Marino y militar Mutricuarra, nacido en 1761, formado en la Academia de Guardamarinas de Cádiz y en Ferrol. Participó en numerosas expediciones, como la del Estrecho de Magallanes o la de la realización del Atlas de la América Septentrionada. Publicó varias obras con sus planos y cartas esféricas, además de varios tratados. Murió en la batalla de Trafalgar en 1870.